¿Estás viendo las superestellas de la lucha libre en ruta del super evento? Sábado 29 de junio en el histórico poliseo Héctor Solá Bessárez de Caguas. Boletos desde el primero de mayo en Ticket Center y sus puntos de venta. Carlos Colón, tú no quieres que yo hable de Stacy. Pues déjame decirte algo, Carlos Colón. Lo que yo digo es la verdad de Stacy y tú lo sabes. Porque yo soy un hombre serio que tengo los pantalones en mi sitio. ¿Entendiste eso? Soy independiente. Oh, tú eres independiente. ¿Y qué? ¿Qué es lo que yo pienso de los independientes? ¿Qué es lo que yo pienso de los independientes? ¿Qué es lo que yo pienso de los independientes? ¿Entendiste? ¿Eso es lo que yo pienso de los independientes? ¿Ok? Para que se espete me va a aceptar de una manera o por todas. ¿Ok? Interesante, por demás, el Wizard analiza. Oye, tipo, estoy... Oye, pero ¿qué abuso? ¿Cómo surpa? Escuchamos a Sabio Vega. Vimos el entrenamiento de Carlos Colón. Vimos a Eddie Primo Colón. Indicándole a su hermana que tranquila, que él resuelva esta situación. Va ante el Invader, el Puerto Rican Dream. Como tú le llamas, eso este próximo sábado en la Pepinza Estero en Bayamón. Bueno, el Invader puede usar el tiempo que quiere. Y barraba, larga vida, barraba. Pero al poner José Carlos Colón, yo voy a tener que hablar con la gerencia de Guapa. Ahí está el borico mayor, Sabio Vega. Señores, ¿quién regresó? ¿Y de qué forma enfrentados al Super Phoenix? El conteo de una, el conteo de dos segundos solamente. Un Sabio Vega, señores, que este próximo sábado en Bayamón, en su casa, regresa. ¿Y de qué forma? Pero el día antes va a estar en Yabucoa. Exactamente, tipo. Que se prepare Chris Angel con todo lo que ha hecho. ¡Ay, madre de Dios! Aunque va a tener en su esquina el profeta General Barrabá. ¡Larga vida, Barrabá, tipo! Olvídate de eso. Chris Angel con Barrabá en su esquina. Sabio Vega, que quiera Carlitos Caribbean Cool. De tipo mágico. Ah, Somerman se aproxima. Exacto. Es momento de pagar. Bueno. Es momento de tomar venganza. Bueno, tú dices todo lo que tú quieras. 29 de julio, dices todo lo que tú quieras. Coliseo Héctor Solávez Sárez de la ciudad criolla de Caguas. Carlos Colón. Un saludo a Miguelito Miranda Marín, mi gran amigo. De hecho, creo que la tengo cita para comenzar con él también. ¿Estás bien? Antes de Somerman en equipo. Y la lucha de Inverde. Y de Puerto Rico hace el Inverde contra Carlos Colón. Oye, que está confirmada ya. Carlos Colón ha cometido el honor más grande de su vida. Yo creo que el que ha cometido el error es el Invader. Es todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho. Yo te... ¿Ah? Yo te... Solamente te digo, ese día está temprano ahí, no está temprano. Y vamos a ver... Hay que estar temprano en Yabucó este viernes, empezando. Vamos a empezar por ahí. En todo este preámbulo, a Somerman, hay que estar muy pendiente a lo que está aconteciendo aquí. El honorable alcalde de Yabucó a Rafael Zurillo. Va a estar allí presente con nosotros. ¿Ah? En la Pepin, se estereó este próximo sábado. Esperamos la presencia ahí de Ramón Luis Rivera, hijo. Estuve anoche. Y el próximo sábado. Próximo sábado de arriba, 29. Vamos a estar en Caguas con Somerman. Señores, verdaderamente un manjar de lucha libre profesional. Que nadie debe perderse. Que a raíz de todo lo que ha acontecido, eso tiene que estar tremendo Somerman. Muchas cosas van a suceder allí. Mucha gente se va a sorprender y vemos Super Phoenix ahí aturdido al lado de Sabio Vega. Y el ámbito haciendo el conteo correspondiente. Un Super Phoenix, señores, que ha dado de qué hablar y lo que falta con toda esta situación. Un Rey González que está en pie de guerra. Un Invader que está haciendo lo que le da la gana. Un Carlos Colón que regresa a nuestro eterno acróbata de Puerto Rico. Y después de todo lo que ha acontecido. Después de todo lo que ha suscitado. Y tal vez lo que falta. Porque Stacy Colón va a estar cara a cara con el Invader este sábado en Miami. ¿Qué tiene que hacer? Eso como Carlos Colón le permite a Stacy que esté un cara a cara con el Invader número uno. Un Eddie Primo Colón que allí estará también. Olvídate de eso, pero ¿qué pasa? Ahí va, ahí va, señores. Ahí va. Intenta. Ahí va. El momento, óigame, se agarró de la cuerda. Se agarró de la cuerda, señores. ¿Quién, Sabio? ¿Cómo que quién? El Super Phoenix. Bueno, aquí lo que vimos fue cómo Super Phoenix se llevó la victoria ante el borico mayor, como tú le dices, Sabio Rey. Después de que hizo todo. Y aquí llegaba Chicano, el chico ilegal, señores. El hombre que estará defendiendo el campeonato de Puerto Rico en la Pepín Sestero el próximo sábado. Pero qué tipo. Oye, pero ¿qué está alegando Chicano ahí? ¿Cómo que está alegando lo que acabamos de ver? Es que no ha habido nada irregular en ese encuentro. Oye, aquí lo hacen caso a cualquier idiota que vaya allí a meter en los piñones. Ahí va, cuidado, falló. Lo prepara tremendo el machetazo. Otro más por parte de Sabio Vega. El tercero lo lleva, no, es llevado a la cuerda. Se prepara. Ahí va, cuidado, falló. Ahí lo tiene. Ahí va Sabio Vega. ¡Ay, ay, ay, ay! En el aire, señores. El conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres. Es victoria hoy domingo para el boricua mayor, Sabio Vega. Un poco para el Chicano, el prometido presentado, tráfala ese. El ambiente está cargado. Nos vemos este viernes a las 8 y 30 en el Crucio Doctor Pedro Alviso, Campo de Yabucoa y el sábado a la misma hora en la Pepín Sestero en Bayamón, en Ruta Somer Magnes. Esto es WWC, porque hay cosas que nunca pasan de moda. ¡Lalga vida, general Barrabá! Y fueron estufas.